Bien, pues ¿qué es esto del course? Pues esto digamos es una cuestión más del backend, quiere decir que tu servidor de cierta manera tiene que regresar unas cabeceras a las peticiones, las cuales ahí mismo va a indicar si ese origen es permitido o si ese verbo que tú tratas de usar te permite utilizarlo el API. Digamos es una cuestión que tú una vez subas tu API a internet pues tienes que configurarlo forzosamente para que no cualquiera pueda utilizarla, entonces aquí a pesar de que es una prueba local pues también nos da el error, entonces no lo vamos a configurar todo pero si hay que habilitarlo para que nos deje consumir el recurso, para eso pues vamos a utilizar un paquete de terceros, no nos vamos a meter tanto en problemas. Yo he estado probando este paquete y la verdad te lo recomiendo, es bueno, te voy a dejar ahí en la descripción el link y bueno ya está por Composer que es algo que lo facilita aún más. Entonces regresamos a nuestra aplicación de Codeigniter 4, vamos a la terminal e instalamos este paquete. Una vez instalado lo único que hay que hacer es tal y lo que dice aquí en la documentación que es muy sencillo, este paquete te provee un filtro, el cual ya digamos pushean las peticiones que tú le digas o dependiendo de las URLs, le va a poner ya los encabezados correspondientes para que pueda regresarlos al cliente y no tenga este problema de CORS, entonces aquí hay que ir al archivo de configuración de los filtros de Codeigniter y vamos a agregar este nuevo paquete aquí, este nuevo alias como CORS y finalmente aquí te dice pues de que igual puedes aplicarlo por ruta o desde el mismo archivo de rutas o desde el archivo general de filtros, también lo puedes hacer, nosotros vamos a hacerlo desde el archivo general, aquí con los, con este filtro de CORS, entonces vamos de este lado y vamos a aplicarlo aquí en filtros, esto, y así podría quedar y de hecho es correcto porque habíamos creado un grupo, recuerden aquí en rows, habíamos creado un grupo que se llama API diagonal nodes, entonces aquí lo que indica es con este asterisco es de que todo lo que venga después de API, de diagonal, ya va a ser digamos permitido o se le va a aplicar este filtro del CORS, el cual ya va a hacer su trabajo y va a regresar a los encabezados, entonces esto así debería de funcionar, ahora por último hay que publicar el archivo de configuración que si tú te vas aquí te genera un nuevo comando que se llama CORS PUBLISH, vamos a ejecutarlo, SPARC CORS dos puntos PUBLISH, te genera aquí ya un archivo en el cual tú ya tendrás que configurar todo lo que es de CORS, y aquí si ya aparecen por ejemplo los headers permitidos, los métodos permitidos o los dominios que también van a ser permitidos, entonces aquí ya tú una vez subas a producción pues tendrías que regresar a este archivo y empezar aquí a configurar todo correctamente para que tu API tenga pues la seguridad, ahorita como es una práctica simplemente nos basta con habilitar el CORS, entonces aquí ya con el asterisco le está diciendo que todos los métodos y orígenes digamos son permitidos, entonces debería de funcionar así nuestra app, si nosotros regresamos ahora a nuestra app de React ya debería de traer los datos que de hecho aquí ya lo está haciendo, ya estos datos de aquí pues ya son los mismos que tenemos aquí en base de datos, entonces ya en este momento ya así de sencillo fue con este paquete habilitar lo que es el CORS, bien pues ya por último vamos a irnos a nuestra aplicación de React, aquí donde hemos hecho la petición, ahora en vez de imprimir un mensaje por consola vamos a llenar nuestro estado principal, que sería el de las notas, ahorita está en vacío pero una vez digamos se resuelva esta petición HTTP, aquí con DEN que ya es cuando todo ha salido bien, la promesa va a entrar en este lado, lo que va a hacer es cargar el estado con estos nuevos datos, entonces utilizamos la función para mutar el estado que es esta de setNodes y adentro vamos a pasarle esa información que vendría en payload.data, como yo sé que es el índice correcto, pues aquí mismo puedo verificarlo, llega el objeto, llega data y aquí mismo ya aparece toda la información, de hecho ya está funcionando, si te das cuenta aquí ya te carga todas las tarjetas desde el registro 12 al 31, que son efectivamente los que tenemos aquí en nuestra base de datos, entonces esta es la manera de trabajar, ya aquí recapitulando un poco, el hook use effect también está haciendo su trabajo, cada que monta ya todos los componentes pues carga las tarjetas, inclusive si tú ves aquí en la recarga, de primera no lo carga porque esto no es un server side rendering, es decir una vez carga todo lo que son los componentes o el ciclo de vida de React, pues ya lanza esta petición http y aquí ya puede pues cargar ya mediante javascript todo lo que son las tarjetas, entonces así es como funciona, obviamente todo el tema del course también está resuelto, si tú revisas los encabezados aquí en red puedes irte a xmlhtprequest aquí mismo, ya ves la petición con un estado 200 y te da los encabezados de respuesta que ya aparece aquí el access control allow origin, con un asterisco para que permita todos los orígenes entrantes, entonces así es como quedaría nuestro primer endpoint de traer toda la lista de notas.